Bueno, no, Pato está ya entrenando, pero ha empezado ya, con lo cual sí que llegará, si no ocurre nada raro, para el jueves, pero para ahora es muy precipitado porque prácticamente no ha hecho nada. El resto bien, menos Monera, Jokic, Soldado, como es lógico, el resto, Cherisev, que es el que hemos recuperado, está disponible, o sea, en ese sentido, tenemos prácticamente a los que esperábamos, los tenemos todos. Fácil nunca y Puroa tampoco lo es como estadio. Sí, por todo, el estadio como es, la cercanía a la gente, el Eibar es un equipo que está haciendo muchos goles, está marcando absolutamente todas las semanas, nosotros estamos encajando poco, pero eso nos va a avisar de que es un equipo muy ofensivo y luego sí que es verdad que ha encajado goles, sobre todo en los últimos partidos, el último lo debió ganar y se le escapó en un descuento cuando un partido tenía controlado y ganado, pero yo creo que el Eibar ya ha dado ese salto de calidad, entiendo que el objetivo del club, y es lógico, siga siendo la permanencia, pero uno viendo lo bien que se refuerza año tras año, el buen trabajo que hace su entrenador, yo creo que la permanencia la van a conseguir de forma holgada y ya no voy a decir, lógicamente, que deben pensar en metas mayores, pero sí que es un equipo consolidado y con jugadores de muchísimo nivel, yo creo que el partido es de los de, como decimos siempre, máxima dificultad, empató con un Sevilla con uno menos, ganó al Valencia, le ganó a la Real Sociedad y curiosamente tropezó con uno de los equipos de abajo, pero siempre es un equipo que todos sus partidos da la sensación de que está vivo y que si le dejamos un margen nos hará mucho daño.